Música Soy campeona del mundo, hola Hola, ¿qué tal? Bienvenida otra vez a casa Muchas gracias Si llegas con una sonrisa no es para menos, ¿no Leo? Sí, la verdad que esto es una gran alegría ¿Un sueño? ¿Echo realidad? Sí, bueno, un sueño inesperado, yo lo llamaría un sueño inesperado Y no sé si nosotros aquí estábamos todo el rato haciendo apuestas de que claramente entrabas en la lista definitiva Una vez que se supera eso, un rol que además Lucas nos decía, le decía a Radio Solamanca La SER, que iba a ser importante y además de cohesión y de traspaso de las antiguas generaciones a las nuevas generaciones Pero no contenta con eso, cuando sales lo haces bien Además supongo que en esa final contenta de plantarle ese triple a Estados Unidos Es que ha salido a pedir de boca, ¿no? Bueno, yo creo que el trabajo se ha demostrado La verdad que entrar entre las 12 está muy difícil Y lo conseguí y eso ya era un mérito Y después me pusieron un rol en el que yo me encuentro muy cómoda Porque es mi forma de ser, ¿no? El unir, el aceptar lo que me venga Y cuando tengo la oportunidad aprovecharla Y la verdad que muy contenta ¿La familia qué te ha dicho? Pues estaban ahí conmigo y muy orgullosos Y bueno, pues como todos los españoles, ¿no? Muy contentos de haber llegado a casa con una medallita ¡Gracias!